¡Listo! 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 Si ese marchó, no lo entiendo Si no me decías, te quiero mi amor Cuando más te quise, más te alejaste Ay, sufriendo estoy por tu partida Ay, cariño, cuando volverás Amor mío, regresaría Ay, cariño, cuando volverás Amor mío, regresaría Levanta la mano, ¿dónde son las manos? Arriba la mano, arriba, la mano arriba, la mano arriba Arriba, 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 arriba ¡Mueve como mueve! ¡Fueba! ¡Salud a la gente de Chiclayo! ¿Cómo están la gente de Chiclayo? ¡Salud! Si mal se marchó, no le entiendo Si no merecías, te quiero mi amor No más te quise, más te alejaste En su vida estoy, corto y partí ¿Cómo dice? Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Venga más arriba Y la vuelta más arriba Y la vuelta más arriba ¡Venga como mueve, como mueve! ¡Fueba! ¡Sus! ¡Ajá! ¡Ay mira como menea! ¡Menea! 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 ¡Menea loco! Si no se marchó del día ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Esta canción es dedicada para ti, mi amor No lo entiendo, si ahora me decías, te quiero mi amor Cuando más te quise, más te alejaste, me sufriendo estoy por tu partida Ay cariño, cuando volverás, amor mío, regresa ya 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 Y la banda va más arriba, y la banda va más arriba Ay cariño, cuando volverás, amor mío, regresa ya Lucha Para mi gente es Jaé Ay cariño, cuando volverás, amor mío, regresa ya Y la banda va más arriba, y la banda va más arriba, y la banda va más arriba Para la banda que te salga, por eso, para toda la gente bonita La gente maravillosa , por eso, la gente que esta por acá disfrutando Sus mig toda en vivo, nuestros amigos de Sudar Récord Para toda el público maravilloso que esta por acá Discutando de más States un momento Un poquito, ¿cómo estás?